Punto por Punto Es un gusto recibir nuevamente en este espacio de Punto por Punto al doctor Cipriano Sotelo, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas y además amigo, sobre todo, de la casa Punto por Punto Doctor, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo, feliz año No, pues feliz año, feliz año, desde luego que continuemos agasajándonos con la información de Punto por Punto, ¿no? Siempre muy puntuales, por eso el nombre de Punto por Punto les queda a la medida Gracias doctor, pues quisiéramos platicar y analizar con usted y que nos dé su opinión sobre este paquete de reformas que pretende el Ejecutivo del país, el Ejecutivo de la República para reformar el sistema judicial, el poder judicial en nuestro país fue una... todavía no llega a la Cámara, pero ya se habla de varios temas el tema del arraigo que se propone arraigar a toda persona hasta por 80 días ha generado un gran debate, una gran polémica todavía no ha alcanzado un punto alto porque no ha llegado justamente a las cámaras pero sí es de preocupar, de aterrorizar el tema de que cualquier persona puede ser arraigada por 80 días en tanto se investiga un poco de regresar al pasado, doctor Sí, tienes toda la razón hay preocupación desde luego, sobre todo de aquellos que hemos trabajado para transitar de un sistema inquisitorio a un sistema garantista tratando de ser un poquito más claro en las expresiones te quiero comentar que desde nuestro particular punto de vista el gobierno ha hecho un análisis de los índices delictivos cómo se han comportado a lo largo de los últimos dos años y gente muy cercana al presidente de la República estoy hablando del fiscal general de la República desde luego algunos ministros, magistrados, jueces analizan el tema y se dan cuenta de que ha habido muchas libertades de quienes pudieran ser acusados bajo un esquema de un debido proceso y esto les trae la propuesta de querer reformar el sistema judicial y creo yo que es un grave error porque lo que deberíamos hacer y eso haría yo en su lugar es capacitar a los policías y a los fiscales que son los que no han podido entender la nueva dinámica de la justicia para hacer las cosas de una mejor manera y te lo digo porque este sistema está funcionando en toda Latinoamérica en Europa, en Estados Unidos y allá porque hay más seguridad que aquí la capacitación del policía la capacitación del Ministerio Público es fundamental en los países de primer y segundo mundo porque nosotros tristemente nos ubican como tercermundistas los policías se egresan de las universidades los fiscales están en preparación constante claro, los policías ganan bien se están llevando en Estados Unidos por ejemplo un policía se mete 80 mil pesos mexicanos a su bolsa mensuales cuando aquí los sueldos andan entre los 10, 15 mil pesos el que mejor gana el que mejor gana porque si conocemos policías que ganan 5 mil pesos mensuales y usted que ha impulsado el sistema este nuevo sistema de justicia lo ha repetido muchas veces no es el sistema son los hombres no son las instituciones son los policías son los jueces que muchas veces por la falta de preparación y muchas veces también por la posible colusión de muchos de ellos con los delincuentes sí, claro, es un problema real está palpable no justifico yo a los fiscales a los jueces a los policías que permiten a través de componendas beneficios violando la ley no los justifico pero también debemos entender que una de las formas de cerrarle la puerta a la corrupción es que la gente gane bien mira el policía debe sentirse orgulloso de ser policía tengo muchos amigos policías de Cuernavaca del estado de Morelos con los que he platicado y les he preguntado ¿qué piensas de la policía? ¿por qué estás dentro de la policía? y me da tristeza escuchar que algunos de ellos dicen pues es que no había chamba de otra cosa más que de policía o sea, no puede ser ese tipo de respuestas pero entendamos la gravedad de la situación un policía que no tiene ni siquiera preparatoria no logra entender cuál es el trámite procesal respetando las leyes de este país evitando que un abogado letrado en un litigio invoque un indebido proceso y logre libertades porque así como entran salen si preparamos al policía si preparamos al fiscal ni el mejor abogado los va a poder echar abajo entonces el sistema está diseñado para que tenga éxito pero los gobiernos no le quieren invertir ni a la policía ni a los fiscales cada vez y sabiendo cuál es el diagnóstico que tenemos en el país sobre delincuencia sobre los temas de impunidad que hay y teniendo el diagnóstico y sabiendo cuál es la solución gobiernos van y gobiernos vienen y no asumen la responsabilidad exactamente y ahora es más fácil cambiar la ley claro oiga dentro de ese paquete de reformas al sistema judicial decíamos el que ha generado más pues más ruido más ruido inconformidad es este del arraigo porque de acuerdo con este paquete que se ha presentado de acuerdo con esto una autoridad judicial por su voluntad o a petición del ministerio público que hoy es la fiscalía podría decretar el arraigo de una persona sin que exceda los 40 días pero cualquier que se pueden duplicar por otros 40 80 días pero cualquier persona cualquier persona señalada puede ser arraigado y entonces donde queda este derecho a la defensa a una defensa justa bueno te quiero decir que en materia de delincuencia organizada se contempla esa hipótesis de delincuencia organizada la propuesta de la que estamos hablando es que sea en los delitos que el ministerio público considere a su criterio a su criterio a su libre entonces imagínate los enemigos políticos aquellos que somos incómodos bueno incluso doctor cuando se ha desaparecido el código la difamación y la calumnia hoy pareciera que podría regresar con mayor fuerza una acusación cualquier persona puede señalar a un abogado a un periodista y señalarlo y acusarlo y podría de acuerdo con esta propuesta pues ser arraigado ser privado de su libertad hasta por 80 días me parece que se ha accedido a esta propuesta si desde luego atenta de manera total contra la esencia pura del garantismo se ha dado un paso significativo México no puede llegar a aprobar una reforma de esa naturaleza porque estaríamos violando inclusive tratados internacionales México se ha comprometido con otros países con la organización de estados americanos con la ONU en materia de procuración administración de justicia parámetros internacionales tenemos más de 300 tratados internacionales que México está obligado a respetar su pena de incurrir en responsabilidad internacional entonces ojalá y los legisladores entiendan esto no pueden aprobar reformas que contravengan esos tratados internacionales la propuesta viola tratados internacionales ¿cuál habría perdón doctor cuál habría sido la intención no se sabe quién es el autor muchos apuntan y señalan al fiscal Gertz Manero pero cuál habría sido la intención del gobierno de la república de presentar este paquete de proyectos a la reforma de reformas a la constitución sin duda no preparar ni al ministerio público ni a los ni a los policías que fue el tema con el que iniciamos y darle la vuelta mejor reformo la ley y ya no le invierto a la preparación del policía ni de los fiscales pero esto además así yo como autoridad tomo las decisiones y tengo un control más sobre la delincuencia ya no se va a alegar el debido proceso porque la ley me permite hacerlo y con eso voy a lograr meter a la cárcel a quien de una u otra manera ha participado en un hecho delictivo desde el punto de vista de la fiscalía sin posibilidades de que un buen abogado pueda liberarlos yo creo sin duda que es darle la vuelta al problema y tratar con base en la ley de justificar las detenciones y las condenas pero esto contradice la propuesta inicial del presidente de una ley de amnistía de sacar de las cárceles a quienes no han podido defenderse es un discurso doble tristemente es así en una amnistía se pretende que mucha gente obtenga su libertad y por otro lado una propuesta hasta naturaleza permitiría que fácilmente una persona pueda ser encarcelada y quedarse ahí sin que sea acusado por delincuencia organizada por cualquier delito exactamente aunque habría que reconocer la cordura del senado cuando dice momento no vamos a aprobarla vamos a llevar a foros vamos a escuchar a los expertos y después entramos al análisis yo quisiera de verdad como morelense ser escuchado Morelos tiene abogados brillantes somos pioneros en el sistema de justicia y que no nos dejen fuera porque lo hicieron en el código nacional de procedimientos penales ojalá aquí no que se nos dé la oportunidad aunque no a mí pero abogados morelenses reconocidos prestigiados que seguramente pueden aportar doctor que de bueno y que de bueno ya dijimos de malo ese tema del arraigo pero que otros temas de negativos tiene y que positivos tiene este paquete de reformas mira hemos estado en contra de que un poder pueda intervenir en decisiones de otro poder en esta propuesta de reforma se pretende que los jueces sean propuestos al congreso y que sean los diputados quienes los elijan así es politizar mal la justicia claro imagínate un juez que le diga que no a un diputado que lo eligió jueces y magistrados no puede ser si no eso no puede ser lejos de caminar para adelante vamos para atrás ese tema tiene que quedar forzosamente fuera eso lo quieren hacer como cuando se designan a los ministros de la corte así es el presidente hace la propuesta de una terna y el senado decide entonces el ministro llega con el apoyo del presidente de la república y con el apoyo de los senadores a ver diles que no cuando hay un problema legal y no llegarían los mejores jueces los mejores magistrados sino los que son más los que convengan por ser afines a ser afines eso tampoco puede pasar tampoco hay un tema que a mi si creo que me cae bien y habría que reconocerlo mira en toda latinoamérica existe una figura jurídica que en México está de manera regulada distinta el famoso plazo constitucional que quiere decir esto si una persona es detenida en flagrancia ante el ministerio público está 48 horas en lo que se está investigando si hay mayores elementos en su contra o el ministerio público lo deja ir si en 48 horas el ministerio público considera que hay elementos suficientes judicializa la investigación le da participación a un juez y el juez en 72 horas o 144 si se pide la duplicidad resuelve si le dicta una sujeción a proceso o no lo que antes conocíamos como la formal prisión hoy vinculación a proceso en latinoamérica no existe la vinculación a proceso y aquí se pretende también que no exista yo creo que es ir más coincidente con toda latinoamérica transitar hacerlo más ágil más más ágil más sencillo y ser coincidente con el derecho internacional esa figura jurídica desaparece el plazo constitucional creo yo que a méxico le cae bien bueno pues habrá que seguir revisando analizando escarbando hay que decir que la el paquete de reformas no se ha presentado ante el senado que se lanzó por allí esta presentación y que pues ha generado una serie de reacciones de especialistas en seguridad en justicia y que bueno hay temas como el del arraigo que ni siquiera deberían de presentarse ni siquiera pues intentar plantearlo porque contraviene todo el derecho a la defensa y a las garantías de los individuos si se supone que la presencia de inocencia tiene que respetarse y solamente puede ser destruida por una sentencia de condena previo juicio aquí con el arraigo parecería que estamos sancionando anticipadamente a alguien que apenas va a ser investigador claro imagínese usted por consigna que le digan a un juez que le digan a un fiscal pues que lo arraigue y sin tener un motivo más de fondo una investigación más profunda pues se violan se violarían todos los derechos de un ser doctor muchas gracias por acompañarnos como siempre y pues como lo sabe usted aquí tiene las puertas abiertas sus comentarios sus análisis son muy importantes para que juntos nosotros en punto por punto y nuestra audiencia podamos entender más a fondo los temas que a todos nos interesan con mucho gusto Javier aquí estamos siempre al orden punto por punto